Arriba, 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 gente Gracias por estos cinco años de vanguardia Eso, bailando, bailando Mañana, Margarita, el festejo de los cintos Sí Amar de más porque siempre es un error Y a quien das todo, abusa de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino, la herida de amor más duele Ese soy yo, por haberte amado a ti Un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Oye Por este amor que se emperró en mi corazón Con qué cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas Del cariño que a mí me tienes Para arriba, para arriba, para arriba Eso Lleva, lleva Mañana jueves 24 Festejo aniversario en Margarita con vanguardia ahí Llévala, llévala Rico Por este amor Sí Ese soy yo, por haberte amado a ti Un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Oye Por este amor que se emperró en mi corazón Con qué cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas Del cariño que a mí me tienes Y ahora Y ahora, y ahora, y ahora A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Rico Eso Llévala Gozando, gozando Óyeme Ven a gozar Ven a bailar Por este amor que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor que se enterró en mi corazón Con qué cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas Del cariño que a mí me tienes Mujer Por este amor ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ven, intentémoslo otra vez Todas las palmas Arriba, 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 arriba Oh, no Ven, intentémoslo otra vez Y tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven Caminemos juntos con fe Y hablaremos sin temer Y hablaremos sin temer A que no nos entendamos Háganla que goza esa mujer Ahí va Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Pequeña, pequeña Pequeña, pequeña Vente a festejar el aniversario Mañana es Margarita Pequeña Los cinco años de vanguardia Y al mambo Y al mambo Dame mambo Eso Arriba esa palma, arriba esa palma Solo una vez más Y dejemos todo atrás Y los niños Y los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Gozando, gozando Muchas gracias Ahí nomás Bueno Chao, gracias Y después de todos a Margarita Gracias, gracias, Dani Te quiero